yo tuve vale pues ya estamos por aquí no hay nada de los bambas cojines volando que es esto por favor bueno nos habíamos quedado por aquí no que haces aquí toma que haces tú en mi habitación sin avisar pues que yo yo para nada estaba jugando al hogar de los bambam 3 sin mí después de hacer la primera parte conmigo sin mí vas a jugar a la parte 2 en serio leo no me lo esperaba de ti no me lo esperaba bueno al lado nos quedamos nos quedamos aquí la última vez pase ahí y está mal y nos atacaron es que creo que aquí no podemos hacer nada más no no vete vete pero tenía unas llaves entonces vamos a irnos a otra parte o algo si hay como diferentes sitios aquí te lo pone es verdad pues vamos al sector médico por decirte algo tira para que ahora vamos al sector médico y luego vamos a ir al pues a otro lado no sé dónde vale si hemos llegado ahí al sector médico no sé si es por aquí no lo sabemos si no nos vamos para atrás toma que tarjetas teníamos que tarjetas teníamos no sé pues mira que bien esto es la cola de opila no porque raza no hay una puerta a la izquierda verde verde pero no sé si tenemos porque hay tantas puertas no se pueden abrir no hay nada para aquí y no mejor vamos para que no haga algo tiró palante que es esto es de los que están firmes de la corda cita es la puerta está cerrada pues habrá que pasar a la puerta que está abierta no ves al al interruptor a que tira la en el mar de la marina no la lena no no vale aquí ni estar seis veces con el líquido raro bueno vamos a mirar la la habitación poner luces las azules la las rojas y las amarillas no se pueden tocar o si hay que ponerlas en verde y aquí hay una tabla de tipos como un pokemon chaval aquí te saldrá la gotita tendrás que mezclarlo y con la para conseguir el rojo rojo puro hay que mezclar rojo más rojo para el azul puro azul más azul verde más verde es el verde puro el lila rojo y azul el amarillo rojo y el amarillo no se hace a seguir o si da igual y azul más verde igual a azul rayo de ese es lo que el azul más el amarillo no hacía el verde bueno y al final tenemos que darle a un botón así que traemos aquí a ver si yo creo que tiene que intercambiando vale una pero espérate hay que tumbar la nuevo algo no le vas a ir pinchando en la espalda el salta mira para allí vamos para allí a ver los ojos no tiene no tiene ojos corre amarillo el color amarillo pero tienen la jeringuilla o no rojo más verde igual amarillo no tengo la jeringuilla agarramos y se lo inyectamos vale acto seguido agarramos esto los colores los colores verdes sólo 1 1 1 2 1 2 1 2 es 1 es 1 es 1 y este será 3 3 1 y el 1 cambia el botón del dron el dron el dron porque es chula porque silva no se inyecta no tiene que esperarte al dron vale azul el dron no ha dado azul puro me da igual se atacará el dron no le ha dado el dron no le ha dado corre no llega no llega no llega no llega el dron te va a atacar por el dron 111 el dron corre cercate ahora ya está cambia amarillo amarillo puro no se llama yo puro que ese rojo más verde rojo más verde verde más rojo me da igual la mezcla si totales lo mismo es el mismo color corre 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 inyecta inyectamos la palanca rara ranca no sé lo que vale tenemos que necesitamos de 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 no miras no mira sino que te va a atacar el botón el botón el botón a la cual es este cambia cambia el bisturí bueno al eso rojo 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 más rojo igual a rojo muy bien bueno rojo que esto no es tan rojo inyecta 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 inyectamos botón botón rápido botón de que potón de在esto y las diez bolas positivos donde hace de 08 más rojo масlámara ya esta ahora así 1 1 2 1 2 3 1 1 2 botón 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 inyección y estamos verde puro no si el de no se quiera verde puro eso es verde porque no hay otro tipo de verde botón no tenemos esto ya está tan fácil entonces es de nada te hemos operado y no de gracias ni nada adiós que bonito lo que me ha dicho me voy a poner a llorar no se han dado ninguna tarjeta ni verde ni nada abrila ahora tenemos que volver a la izquierda ahí bueno yo me esperaba mucho más difícil la cirugía Es que A ver, ¿qué te habían dado? Nos han dado el cassette de música Pues al megáfono gigante Yo no me voy para aquí A ver, si quieres probar a entrar No, bueno, vamos a escuchar Se ha cerrado la puerta Mira por el cristal, a ver qué pasa ¡No, no, Elena! Van a hacer el baile Van a bailar o algo No, Elena va a bailar Para que salga ¡Eh! ¡Ha salido! ¡Eh! Uno tiene lenguaje y el otro no Se van Se van, ¿no? No, pero si por ahí no pueden salir ¡De nada! Por fin, ya no será miserable Ya no es miserable Que fueron originalmente miembros De los mutantes Esto es ¿Qué ha pasado? No se han llevado bien, uno se ha comido al otro ¡Nana, Elena! Es mala Se ha hecho mala o algo No, no, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, 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 no Te va a atacar Ábrete porque tendrás que correr ¡Zorro! ¡No! ¡Pobrete! Hemos ido a estos tres Ahora nos vamos a ese Pero está en la otra punta Hay que ir ¡Oye! ¡No! ¡Tú no! Has estado Hemos estado del hospital en este lugar ¡Pambalena y eso! ¡No! ¡El Capitán Peter! ¡El Capitán Peter! ¡El Capitán Peter! ¡El Capitán Peter! Estoy luchando por localizar Al ser que pica ¿Puedes ponerle una música en el que estamos aquí por un tiempo? ¿Opila qué opinas? Yo también lo mismo Impactante Importante Impresionante ¿Y usted? Capitán ¿Qué opinas? Yo también Yo también lo mismo ¡Musicote! ¡Qué pared ya de hablar! Estamos dando cuenta durante las horas Nunca confías en una medusa, ¿verdad Opila? ¡Opila! No lo sé ¿Por qué aparece un cantús de la nar? ¡Qué bonito! ¡Estamos ponando! No entiendo este sueño Es que no entiendo Vale, que Bamban y el Stingles Fins estaban peleando Y pues, mira Ahí hay algo Ahí hay algo Ya lo sé Pero estaba mirando si había otra cosa ¡Eh, mira! ¿No es el Capitán Peter? Eh, bueno Mira a la derecha No ilumina nada esto Eh Eh, podemos abrirla Botones, púlsalos Otras que hay Nada ¡Oh, rebota! ¡Qué bien! Eh, tengo una idea Tengo una idea Al otro botón Al otro botón A ver si le doy No, no se puede dar Puedes bajar por ahí Eso es para subir Si me caigo Porque me puedo caer Ya está, ¿no? Avanza al siguiente Salta, corre Ah, bueno Te ponen Te llevan ¡Uy! Chispa, salto ¡Ah! De lo que te ha ido, eh Vale Mal Ya está hecho Ya está hecho Ya No se podía Este está hecho Apunta arriba Apunta arriba Si te va a aparecer arriba Ese, dale Pero No quites el punto de ahí Ese ya está hecho No le dispares al que ya está hecho Yo qué sé Yo no lo veo Dale A la tercera ronda Tercera ronda Es tan fácil Como hacer esto Pues no le estás dando A ninguno A ninguno Le estás dando Es fácil Como hacer eso, ¿no? Toma A la primera A la primera No me muevas Porque está El punto perfecto Para darle Ahí No, no ves Que hay caída Tres A la esquina Ese es el truco De disparar a la esquina Pues mira que habían hecho dos Dos Ya está, menos mal A la esquina no Aquí ha disparado Sí, pero hay caída Y va a la esquina Entonces, ¿para qué chicas? ¿Vaya a la esquina? Si ya estaba en la esquina No estaba en la esquina Estabas apuntando arriba En medio No, no había movido En ningún momento el ratón Eso significa No estaba moviendo el ratón Lo estaba haciendo así solo Vale, a ver, entra O sea que... Oh, se van a subir Ahora es un nuevo elemento De la tabla Pero Que bonito Bueno, ya está, ¿no? Volvemos a nuestro cuerpo Y ahora donde tenemos que ir Un tío verde que no deja de mirarnos Bueno Entrenamiento Básicamente dice que cuando venga Alguien Creo, no sé si ponía No sé quién era Un mecho verde que será Jugumbo Josh Pues tenemos que dejar todo como estaba Bueno amigos Hasta que el gameplay de hoy Garden of Bam Bam 3 Ya estamos aquí En el entrenamiento Y si queréis dejar un montón de likes Para la segunda parte La tercera parte La tercera ya Así que no les deis Dale a abrir Al me gusta Y a compartir Adiós Adiós Adiós